chicos chicas colegas estamos de nuevo con chao en el anterior vídeo habíamos visto que por fin takumi había conseguido su di espada se había puesto a destrozarle las mochilas a unos cuantos porteadores y justo después de eso había habido un gran terremoto y parece ser que ahora pues la ciudad está un poquito hecha trizas en fin vamos al lío dice se escuchaba la voz grave de un locutor de noticias leyendo la noticia a través de la radio 233 bajas se han confirmado en la actualidad pero se espera que el conteo final supere los 30.000 según un anuncio de la agencia meteorológica este último terremoto fue de escala 7 el nivel más alto posible de magnitud 7 con 8 que lo pone a la par con el gran terremoto de kantou de 1923 algunos de los edificios en shibuya han sido destruidos además también de un gran patrón de emergente de brechas en varios más la porción de la autopista soto en shibuya ha sido completamente cerrada por el colapso de las estructuras cercanas en cuanto al transporte público todos los ferrocarriles como el de la línea jam note han sido el ruido de la radio comenzó a mezclarse con la voz del locutor hasta que no se escuchó nada más esto no es bueno hemos dejado de oírlo nuevamente después de tomar la vieja radio portátil en su mano apretándola varias veces momose dejó escapar un suspiro es demasiado viejo para ser de utilidad forzando una triste sonrisa miró a un lado allí estaban kishimoto ayase y kusunoki y yua ambas caminando con una expresión de agotamiento en sus rostros ambos uniformes tanto de yua como de ayase estaban completamente sucios haciendo fere ver fácilmente cuánto habían luchado para llegar tan lejos sin embargo las espadas gigantes di espadas ninguna de ellas tenía una mota de polvo manteniendo su resplandor sombrío sin inmutarse después del terremoto yua y ayase habían regresado a sibuya desde ropongui a pie y yendo aún más lejos hasta la oficina de fresia para unirse a momose esperando que el desaparecido van regresase las tres pasaron la noche cerca de la oficina en un edificio de uso mixto que se había inclinado debido al terremoto el cual parecía estar a punto de caerse en cualquier momento así que decidieron pasar la noche cerca de la oficina pero al final van no había regresado momose propuso dejar sibuya pero ayase no estuvo de acuerdo la yu la ha despertado debemos apresurarnos a combinar fuerzas con los otros caballeros negros ella afirmó tirando fuertemente la mano de yua dirigiéndose hacia el distrito central inundado de sibuya y ua y momose se quedaron sin otra opción que te quería ir tras ella siete de la mañana había transcurrido menos de una hora desde el brillo del cielo no había absolutamente nada en el refrescante aire de la mañana el miserable estado que había sido ocultado por la oscuridad de la noche creció gradualmente ante la llegada del sol ahora estaban justo en el grueso de él el barrio de sibuya se había transformado en una visión del infierno las carreteras se rompieron a pedazos con el asfalto proyectado hacia arriba un gran número de edificios se había derrumbado sin mencionar las carreteras las cuales se habían hundido hacia abajo todos los vidrios estaban destrozados incluso una enorme señal que originalmente estaba en el techo del edificio yacía tirada allí caminando un poco más se encontraron con cadáveres de personas esparcidos por todo el lugar a momose le dolía ver esos cuerpos allí así que con todas sus fuerzas mentalmente juntaba sus manos rezando en su nombre pero había tantos de ellos a través del camino por lo cual decidió no pensar en ello de lo contrario su corazón no aguantaría las personas que ocasionalmente pasaban por allí eran inexpresivas arrastrando sus pies sin un destino fijo varios hombres cooperaron en un esfuerzo por rescatar a los que estaban enterrados entre los escombros pero poco podían hacer sin la ayuda de maquinarias pesadas momose volvió a mirar la cosa que yo tenía en la mano una di espada hallase se los había explicado una espada que uno podía dibujar como por arte de magia de la nada van había estado diciendo la verdad jua parecía desconcertada ante el hecho de que ella había conseguido una de esas espadas dime kishimoto-san hallase caminando delante no miró cuando momose le habló su expresión estaba teñida de impaciencia no me queda del todo claro si momose está viendo las espadas o no no sé si las ve o ella simplemente confía en lo que le han dicho las chicas tú dijiste es que hay siete personas en total ustedes dos incluidas que tienen estas di espadas verdad sí sabes dónde están los otros no entonces puedo sentirla la voluntad definitivamente están en esta dirección hallase era una fortaleza impenetrable desamparada momose repitió las mismas palabras por enésima vez es peligroso caminar precipitadamente en este momento antes que nada deberíamos ir a un lugar seguro y no 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 hay tiempo qué pasaría si los otros caballeros negros así se llamaban qué pasaría si ellos se fueran a un centro de evacuación ella tiene razón y si motosán en creo que deberíamos evacuar hallase se detuvo abruptamente como si el argumento de yua hubiese tenido efecto ella entrecerró los ojos la calle devastada de la colina 12 en donde había múltiples coches a lo largo del abismo ella lanzó sus ojos al final de la línea de visión de hallase había una figura de una muchacha solitaria caminando hacia ellas desde la estación es la manca del panto llevaba el uniforme de la academia su y mei pero estaba aún más andrajoso que los de hallase y yua ella abrazaba una enorme espada con forma de cruz en su pecho únicamente con su mano izquierda sus pasos eran inciertos parecía estar a punto de colapsar en cualquier momento o no su cuerpo jadeaba mientras iba hacia ella momo se corrió hacia esa chica hacia nishiyo nanami ella estaba preocupada por la diespada que nanami llevaba pero por ahora dejó de lado la perspectiva de preguntarle algo en vez de eso apoyó la pequeña figura de nanami para sujetarla ¿estás bien? lo hiciste bien viniendo todo el camino hasta aquí te llevaremos a un hospital ahora mismo así que resiste un poco más mientras momo se hablaba alentadoramente nanami volvió sus vagos ojos en su dirección braza léete ¿eh? ¿dijiste algo? ¿dónde está? el brazalete de nana yua y ayase llegaron corriendo a nanami un poco después de momo se esta chica es la hermana menor de nishiyo kun ya veo tiene sentido calificarla como un caballero negro considerando que es la hermana de takumi ustedes dos, ayúdenme a cargarla, debemos llevarla a un hospital de algún modo ¿y por qué está aquí Rimi? o sea Rimi, sí, bueno, porque está aquí Nanami y la pregunta es ¿dónde está Rimi? las dos chicas se estaban enfrentando duele nanami gimió de dolor mi mano derecha ¿tu mano derecha? momo se echó una ojeada a la mano derecha de nanami aguantando la respiración que horrible no puede ser ¿eh? yua y ayase no comprendían por qué momo se estaba tan impactada había un vendaje sangrentado alrededor de la mano derecha de nanami pero no parecía ser una lesión grave pero ante los ojos de momo se el brazo de nanami se veía como si hubiese sido cortado en dos con su muñeca vendada ella había sido sometida a algún tratamiento pero la herida aún estaba abierta ayase perpleja trató de agarrar los dedos de la mano derecha de nanami pero su mano derecha extendida se deslizó a través de ella sin sujetarse a nada como un holograma como un holograma los dedos de nanami no tenían sustancia real una sola gota de sangre goteaba del vendaje manchado de carmesí en la mano de ayase un delirio Rimi-san me salvó Rimi-san ¿te refieres a Saki Hata Rimi? ¿la conoces? sí, sí, ella es la amiga de Nishijou como ella había pensado que el propio Takumi como el verdadero criminal de la nueva generación Yua lo había investigado en detalle naturalmente también sabía sobre Nishijou Nanami y Saki Hata Rimi ya que estaban frecuentemente con él por otro lado la fría expresión de ayase se volvió cada vez más severa al escuchar el nombre de Rimi Saki Hata Rimi es una de los siete caballeros negros ¿eh? ¿ella también? Ayase recordó lo que había sucedido ayer en el hospital la voz apologica con que Rimi se dirigió a ella la había atraído de vuelta a la vida Kishimoto-san Kishimoto-san por favor no te acerques más a Taku no quiero que se vea obligado a despertar no tiene sentido de la responsabilidad como uno de los caballeros negros voy a hacer algo por mi cuenta mi nuevo sopapo lo ha dado es muy hermosa es emoción tuya pero no es lo que la gran voluntad desea tampoco deseo cargar todo sobre tus hombros dejemos esta charla sobre los caballeros negros de momento por ahora tenemos que darnos prisa y llevarlo a un hospital el sangrado no se detiene Momose colocó suavemente el pañuelo que llevaba con ella sobre la herida de Nanami ella tiene una fiebre terrible además de estar muy pálida tenemos que hacer algo rápido con ella hermanito quiero ver a mi hermanito una sola lágrima salió de los ojos vacíos de Nanami un segundo después sucedió sin previo aviso de repente la calle donde Momose estaba de pie cedió con un rugido perdiendo su lugar para estar Momose y los otros cuatro comenzaron a caer gracias a la gravedad como si estuviese cayendo un picado hacia la oscuridad de un abismo cuando esa alucinación la superó Momose olvidó su edad y gritó que han caído a un bujero en el suelo cuando desperté había muchas nubes por encima de mí en algún punto había amanecido pero no podía ver el cielo azul por ningún lado parecía desalentador un cielo opresivo a lo lejos sonaron las ruidosas sirenas de varias ambulancias y camiones de bomberos las formas de los helicópteros que circulaban en lo alto del aire entraron en mi vista había una gran cantidad de ellos dando vueltas como si fuesen una jambre de moscas mi cabeza palpitaba como si una construcción de carreteras estuviese llevando a cabo en mi cabeza era un dolor aún más grande de lo que había sentido durante el anterior terremoto traté de recordar lo que había sucedido inmediatamente antes de que mis recuerdos se extinguiesen la blancura del cielo las palabras que Shogun había gritado el tercer derretimiento tolerando el dolor de cabeza inclinando un poco mi cuerpo quedé estupefacto el escenario que conocía también se había ido era similar a los espectáculos de Y2K los cuales habían sido la rabia de hace una década Shibuya se había derrumbado semáforos, árboles de la carretera un número de edificios todos caídos los famosos monitores de los yumbatrones alrededor estaban todos agrietados y en silencio el techo de las escaleras que descendían al metro se habían derrumbado incrustándose en la entrada el ferrocarril de la línea Llamanote se había caído hacia abajo dejando todos los rieles de su pista rotos además de gente un montón de personas yacían por todas partes sangre y restos de carne se aferraban a los restos gente que no podía ni moverse gente que gemía agonizantemente gente que gritaba ayuda con todas sus fuerzas gente cubierta de polvo que se arrastraba usando todo su cuerpo gente que sostenía a los que estaban inmóviles o llorando el olor de la sangre el olor como de algo ardiendo el olor del polvo flotaba en el aire en algún lugar lejano varias nubes de humo negro se elevaron como si fuesen señales de incendio esta era la fuerza de Noa II tu escalofríos no había nada que lo separara de un arma de destrucción masiva finalmente entendí el por qué Shogun estaban tan desesperados por detenerla hablando de eso ¿en qué se había convertido Shogun? volviendo en mí mismo miré a mi alrededor una silla de ruedas retorcidas se había derrumbado cerca de mí junto a ella había un cuerpo pequeño apresuradamente me acerqué a él levantándolo con mis brazos ¡oye! ¡oye! ¡resiste! él no reaccionó cuando lo llamé tampoco podía oír su voz interior ¿seguro que no estaba muerto? puse mi oído cerca de su boca a ver no debería de poder estar muerto porque os recuerdo que Takumi es un delirio del Takumi de verdad que es el muñeco este de la silla de ruedas si muere el Takumi arrugado el Takumi mongolo también muere así que por eso no puede estar muerto estaba respirando aunque débilmente pero no estaba consciente traté de golpear suavemente su cara pero no se despertó no a dos ¿dónde está? sin saber eso no podía ir a rescatar a Rimi y a Nanami debería haberle preguntado a Shogun de antemano chasqueando mi lengua irritado tomé mi teléfono celular del bolsillo pero no tenía batería y seguía sin encender por más veces que lo intentase prender así no me sería de mucha utilidad había alguien más además de Shogun que lo supiese piénsalo tienes que pensar no tienes tiempo que perder mientras más demore ese tal Norose podría matar a Rimi por simple capricho ¿quién? alguien que probablemente se convertiría en mi aliado y que estaba bien versado cuando lleguemos a Noa 2 tú y aquellos que como tú son existencias especiales el más especial entre ustedes es el niño que dio a luz a la frase esos ojos de quién son recordemos que ese vagabundo en principio parece ser el padre de Rimi que era un científico Hatano Issei el padre de Sena jode si de dicho yo Rimi el padre de Sena uno de los miembros iniciales del proyecto Noa su paradero era actualmente desconocido nunca lo había visto no tal vez podríamos habernos visto según Kozupi él había aparecido aquí en Shibuya pareciendo pareciendo una persona sin hogar no queda otra opción que encontrarlo recogí el cuerpo ligero de Shogun llevándolo en mi espalda y comencé a caminar cautelosamente a través de las ruinas no tenía ni idea de dónde estaba Hatano-san aún así todo lo que podía hacer por ahora era buscarlo aún así Shogun pesaba un poco menos de 50 kilos no tenía la resistencia para caminar alrededor de Sebuya llevándolo especialmente con los caminos tan irregulares de todos modos tampoco tenía casos en los que me hubiese dignado hacer ejercicio ya que estar sentado todo el día en mi PC era mi rutina pensé que debía llevar a Shogun al hospital pero con Shibuya en este estado dudé que sería capaz de llamar a una ambulancia me agotaba el simple hecho de subir la colina a Dogenzaka me quedé sin aliento con una gran cantidad de sudor cubriendo mi cuerpo limpiando el sudor de mi frente me detuve a recobrar el aliento ¿quién canta? el altar del mandamiento sobresale en el cielo el dolor es la recompensa de las blasfemias cometidas contra el señor con la mirada de esos ojos seguimos caminando conectando nuestras manos uno a uno con la oscuridad hola DuruFly bienvenido al directo un directo que empezó ya hace 25 minutos pero bueno tú sabes exactamente dónde estoy después de que haya ocurrido el terremoto se han encontrado a Yase y Yua con Nanami también estaban con Momose y por otro lado tenemos a Takumi Mongolo está con Takumi arrugao y están buscando al padre de Sena en ese punto estamos y ahora escuchamos una voz de una chica cantar entonces la voz débil de alguien llegó a mis oídos era una voz solitaria pero de ninguna manera al borde de la desesperación una voz cantante que me confortaba mientras la escuchaba había escuchado esa voz cantando antes esa vez había venido de encima de una etapa de concierto en medio de una iluminación excesiva que estimulaba mi vista además de sonidos ensordecedores que parecían sacudir el lugar donde estaba yo la había oído pero ahora en el medio de la carretera ausente de cualquier presencia humana en medio de esta ciudad gobernada por la muerte la escuché y ya sé colocando a Shogun donde estaba parado inspeccioné el área pero en términos de formas humanas todo lo que podía ver eran calabres yaciendo tirados en el suelo haciendo lo posible por no mirarlos busqué a Yase desde donde cantaba delante de mí había una calle cavada un enorme agujero abría sus mandíbulas allí si me acordaba bien el metro corría debajo de este camino mientras pensaba para mí mismo que no podría ser tentativamente miré desde el borde del agujero estaba a unos cinco metros de profundidad una gran cantidad de pequeños escombros se habían acumulado en el interior a Yase yacía caída ahí oye que casualidad que justo se había de encontrar con las chicas Takumi voy a buscarte salté a toda prisa por el agujero fallé al intentar aterrizar bien y casi me caigo de cabeza entre los escombros la pierna de Yase estaba atrapada bajo un enorme pedazo de hormigón de esa forma ella no se podía mover ah ya por dios coño pues que use la di espada no no puede cortar todo intenté moverlo de alguna manera pero era demasiado pesado así que me sería imposible hacerlo solo no soy solo yo hay otros tres incluyendo a tu hermana ¿Nanami? ¿por qué estaba aquí? ¿no se suponía que había sido capturada por ese hombre llamado Norose? ¡Nanami! 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 reprimiendo mi dolor corporal me paré intenté gritar pero no hubo respuesta cuando miré alrededor además de a Yase vi una mujer robusta acostada boca abajo ella no se movía aún así no parecía tener ninguna lección externa así que probablemente solo había perdido la conciencia no vi a Nanami ni a otras personas era posible que ellos hubiesen sido enterrados vivos tengo que hacer algo rápido eché un vistazo al agujero el polvo flotaba allí y suficiente como para darme tos más allá de ella había un corte circular que daba al cielo pensé en Shogun acostado donde lo había puesto en la carretera pensé en las palabras de Rimi cuanto más te engañas a ti mismo más se ve afectada la vida del verdadero tú pero no podía vacilar saqué mi espada del espacio invisible me senté al lado de a Yase mirándola a la cara de tal manera que no pudiese ver su pierna miré solo a sus ojos no la irá a cortar la pierna ¿verdad? eso fue suficiente vamos a tener un delirio poderosamente poderosamente el escombro en la parte superior de tu pierna no es una pieza grande hay un montón de ellas pero cada pieza individual es pequeña no es pesado puedes sacar fácilmente la pierna podemos salvar a los otros dos a Yase y yo si dos gigalómanos lograsen el reconocimiento compartido de ese delirio el delirio debería convertirse en realidad por sí mismo ok no le va a cortar la pierna entonces menos mal de repente a Yase sonrió aliviada sus dedos me acariciaron suavemente la mejilla fue gracias a la guía de Gladiol que vinieses aquí parpadeé y con cautela levanté la cara ¿eh? el enorme pedazo de hormigón sobre la pierna de Yase se había transformado en un montón de pequeños escombros igual que en nuestro delirio una vez que sacamos parte de él a Yase pudo retirar su pierna ciertamente no había sonado que iba a salir así de bien al sacar su pierna se frotó el tobillo afortunadamente no parecía tener lesiones mayores escuché tu canción a Yase me guió hasta aquí ya veo me alegra el haber seguido cantando mientras le tendía una mano para ayudarla a levantarse inspección el área ¿dónde está Nanami? como antes no vi a mi hermana menor por ningún lado ¿había fracasado nuestro delirio? o quizás Nanami ya estaba mi ansiedad creció ¿alguien? escuché una voz cuando giré en la dirección en la que provenía vi una mano extendiéndose desde las ruinas agarré esa mano con dedos delgados y me asomé a través de la brecha entre los escombros una grieta en forma de túnel enterrada viva en el fondo del mismo había una chica de aspecto familiar con gafas parecía que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Yua por alguna razón de repente esta grieta apareció no me podía mover hasta hace un segundo pero fue lo que ella dijo disculpándose apartando sus ojos de mí agárrate fuerte ¿eh? agarré la mano de Yua con más fuerza y tiré tan fuerte como pude con la esperanza de arrastrarla hacia afuera a través de la grieta a Yase también ayudó cuando los dos tiramos de la mano de Yua con todas nuestras fuerzas ella salió rápidamente de entre el resto de los escombros no sé por qué me da a mí que Momose va a estar muerta gracias muchas gracias todo su cuerpo estaba cubierto de polvo pequeños pedacitos de hormigón estaban pegados en su lado cabello pero Yua no parecía estar herida tampoco era eso solo nos dejaba Nanami dejando a Yua y a Yase empecé a buscar a Nanami teniendo en cuenta de que Yua había sido capaz de liberarse mi delirio debía haber tenido bien su efecto si es así podría ser posible rescatar a Nanami de una grieta como pasó con Yua hola es Dream ¿qué tal tío? que si saqué un bad ending pues saqué un bad ending pero hace muchos vídeos la primera vez que intentó bueno cuando estaba en la azotea de Fronont no sé si recuerdas ese momento pues ahí saqué un final malo ahora no esto es parte de la historia principal ha habido un terremoto y se ha quedado la ciudad hecha a trizas pero no es un final malo creo como esperaba mientras miraba alrededor de una serie de grietas vi la cara de Nanami en una de ellas Nanami la llamé pero Nanami no reaccionó parecía estar inconsciente extendí una mano para tocar el hombro de Nanami pero vacilé por un momento ¿qué? la forma en la que Nanami se había convertido en partículas ayer disolviéndose ante mis ojos apareció en mi mente de repente no esta Nanami tiene que ser la verdadera Nanami decidido agarré el hombro de la blusa de Nanami logré tocarla distintamente su calor su calor estaba allí la saqué con todas mis fuerzas de la misma manera que había hecho con Yua a diferencia de Ayase y Yua Nanami tenía su ropa ensangrentada su brazo en particular estaba totalmente rojo por el momento la puse de espaldas y chequé su respiración sonaba dolorosa pero dejaba escapar pequeñas exhalaciones gracias a Dios en este punto yo estaba más preocupado por la condición de su mano derecha ensangrentada cuanto intenté sostenerla para examinarla mi propia mano pasó a través de ella una mano ilusoria la mano derecha de Nanami realmente había sido lo siento siento haberte involucrado en esto quejido saliendo de la boca de Nanami su rostro estaba cubierto de polvo cuando rocé suavemente su mejilla los párpados de Nanami se abrieron hermanito su línea de visión vagó un poco antes de que sus ojos me viesen Nanami en ese instante la expresión de Nanami se contorsionó grandes lágrimas se desbordaron de ella ella apretó fuertemente mi mano con su mano izquierda hermanito hermanito ella murmuró como si se aferrara a mí pero sacudió la cabeza un poco al responder Nanami tu verdadero hermano no soy yo ¿eh? sus recuerdos estaban confusos ni si yo Nanami lo percibió las palabras de su hermano sirvieron como disparador desatando en el corazón de Nanami la sensación de que tenía dos hermanos no parecía que ella tenía dos ella realmente tenía dos ella tenía recuerdos de las caras de sus dos hermanos una era patética la otra estaba arrugada o sea que la patética era el Takumi mongolo por supuesto le debíamos llamar el Takumi patético por otra parte ella estaba segura de que tenía solamente un hermano sus recuerdos y lo que ella reconocía no estaban coincidiendo era la realidad un mero delirio sin saberlo se asustó mientras intentaba hacer que el interior de su cabeza quedase en blanco de repente escuchó su propia voz viniendo a ella como pequeñas ondulaciones en el agua Nana tienes que mantenerte unida antes de que ella lo supiese Nanami estaba de pie en un pasillo que brillaba como la luz de una puesta del sol oh esto que va a ser un flashback el aroma de los desinfectantes llegó a su nariz frente a ella había una puerta de aspecto sencillo Nanami sostenía su mango y sin que ella tuviese influencia en lo que hacía su mano abrió la puerta ah hermanito ¿no piensas comer de nuevo? siempre te digo que comas bien si no lo haces no te podrás mejor ¿lo sabías? ah ¿es porque hay algunos guisantes verdes ahí? no eres un niño pequeño ¿qué tal si dejas de ser tan exigente? bueno tampoco me gustan los guisantes verdes así que puedo entender el por qué no los quieres pero si no comes bien ella se enojará conmigo es enfermera aterradora Nanami ¿qué pasa? lo siento por todas las veces que te ataque antes de ahora es muy raro que te disculpes no necesitas presionarte más por mi causa ¿qué estás diciendo? debo ocultarme así que no hace falta que vengas de nuevo aquí ¿qué estás? hasta luego de ahí yo que sé a través de un delirio le cambió los recuerdos o algo para que se acercara al Takumi patético sus recuerdos se cortaban justo allí el hecho de que ella tuviera un verdadero hermano el hecho de que ella se hubiese esforzado tanto de corazón ante la severa enfermedad de su hermano mayor por años el hecho de que ella se esforzase tanto pensando que ella tenía que ser confiable para cuidar de él hasta este mismo momento durante un año y medio todas esas cosas habían salido completamente de su memoria esos recuerdos fueron hechos para nunca haber estado allí en primer lugar y en su intercambio su hermano estaba sano viviendo solo en Sibuya su madre le había perdido que fuera a comprobar cómo estaba a día a día así que de vez en cuando en su camino a la escuela ella pasaba por su habitación ella se había hecho pensar que era una costumbre perfectamente suya una continuación del pasado y que ella lo hacía porque eran una familia ella no había experimentado ninguna duda porque yo lo olvidé 30 minutos después de que fuese rescatada de ser enterrada viva nanami finalmente se reunió con su verdadero hermano estaba tumbado en la carretera estaba respirando pero no estaba consciente como siempre estaba arrugado y pequeño con la piel seca en un estado muy débil este era el hermano que nanami había conocido desde hace mucho tiempo esto es demasiado cruel parece una momia no me jodas solo me quejaba de ti me quejaba pero ella derramó lágrimas mientras se aferraba al diminuto y entumecido cuerpo de su hermano nunca jamás ni una vez pensé en querer olvidarme de ti eres egoísta eres demasiado egoísta un sonido como el respaldo de metal provenía de la ropa de su hermano algo salió del bolsillo de su pecho ¿eh? era lo que nanami había estado buscando todo el tiempo algo que había perdido cuando perdió su mano derecha un brazalete barato con un patrón de cristal de nieve desconcertada ella miró el rostro de su verdadero hermano pero sus ojos llenos de arrugas permanecían cerrados nanami cogió el brazalete con su mano izquierda se sentía familiar al tacto el primer regalo que había recibido de su hermano era su tesoro nanami levantó la mirada inconscientemente buscando la figura de su otro hermano él estaba a sus espaldas con una larga espada en su mano se estaba alejando estaba dejando este lugar nanami entendió eso intuitivamente se sentía desamparada ante la idea de que tal vez él quería irse sin decirle nada a ella ve con él parpadeando rápidamente nanami miró a su alrededor justo ahora una voz era la voz del hermano en su memoria una voz que llegó a su corazón de quien debería haber estado inconsciente porque él y yo compartimos la misma alma el mismo corazón ya que él es tu otro hermano mayor nanami no sabía si era una voz que su hermano había emitido una mera alucinación auditiva pero aún así sí está bien fue lo que ella le dijo a su hermano acostado boca abajo levantándose nanami se acercó a la espalda de su otro hermano y le dijo choca esos cinco su cuerpo ya no tenía fuerzas durante días había estado atrapada en un misterioso objeto dentro de una oscura habitación forzada a experimentar un sufrimiento horrible no tenía idea de cuántas veces había pensado en morir su mano derecha especialmente el fuerte dolor que había continuado incesantemente como si hubiese una enorme pulga en su hueso mordiéndola constantemente la sensación de que no tenía una mano y el delirio experimentado hizo que ella colapsara casi conduciéndola a la locura ella estaba agotada tanto mental como físicamente si bajaba a la guardia ella achacaría donde estaba sin poder dar ni un solo paso más hacia adelante fue por eso que Nanami tuvo que luchar desesperadamente para mantener su mano estirada hacia afuera ella quería detener a su hermano sí o sí al punto de poner tanto esfuerzo una vez que apenas logró decir algo aunque él la notó se detuvo y se volvió hacia ella ahora ha cambiado el enfoque de la imagen ella había logrado detenerlo pero Nanami estaba preocupada sobre cómo dirigirse a él la realidad de que esta persona no era su hermano la convicción de que esta persona era su hermano ambos sentimientos quedaron irremediablemente enredados evitando que ella pudiese poner sus emociones en orden excepto por el brazalete que sostenía en su mano izquierda aunque frío al tacto era un regalo de él que calentaba su corazón ella sentía que la asistencia de este brazalete los unía a ambos ella estaba bien con esa única respuesta su confusión pronto desapareció hermanito tal vez no seas mi verdadero hermano pero no eres confiable además de un otaku que solo colecciona muñecas de personajes de anime eres malo hablando además de poco sociable siempre diciéndome cosas malas pero joder macho le estás diciendo eso se va a suicidar aún así también eres el hermano de Nana luchando por no llorar Nanami sonrió con todas sus fuerzas gracias Nanami su otro hermano le mostró una expresión tímida en el instante en que sintió alivio la conciencia de Nanami comenzó gradualmente a desaparecer en la distancia F por la mano si ya te digo joder es que que te falte una mano sería un destrozo ¿cómo ibas a jugar a videojuegos? a ver una novela visual puedes jugar sin una mano ¿vale? apenas usas el ratón y el click ¿no? pero un juego normal joder qué faena mientras Nanami se tambaleaba y parecía estar a punto de derrumbarse le di apoyo rápidamente ella se había quedado inconsciente su rostro estaba tan blanco como una sábana su respiración sonaba dolorosa tenemos que llevarla a un hospital rápidamente a este ritmo ella estará en peligro hostia nadie ha salvado a Momose pero está ella bien ya se ha salvado ella solita fue lo que dijo la mujer gorda que se había presentado como Momose mirando la cara de Nanami mientras hablaba con voz grave luego ella volvió su mirada hacia Shogun lo mismo va para el niño durmiendo allí le di el cuerpo de Nanami a Momose-san cuida de los dos ¿qué vas a hacer? hay algo que tengo que encontrar la ubicación de Noah 2 había intentado preguntarle a Nanami pero ella me dijo que no estaba segura de dónde había estado el cautiverio dice String la grasa es un buen aislamiento a los golpes sí y contra el frío no es broma después de todo lo único que podía hacer era buscar a esa persona llamada Hatano ¿lo que buscas es necesario para derrotar a Glaiol? Glaiol eh si así es como llamas a Noah 2 sí así es la expresión de Ayase se tensó arrastrando una de sus piernas ella dio un paso más cerca de mí parecía como si realmente estuviese herida iré contigo entonces no tienes por qué hacerlo incluso después de decir eso Ayase sacudió la cabeza negando los siete deben estar reunidos Ayase y Yua me gustaría que buscasen a un hombre llamado Hatano cuando pronuncié el nombre de Yua vi que la misma la cual estaba escondiendo detrás de Momosesan saltó un poco con sus hombros temblando ya que él sabe dónde está Noah 2 incluso si no estamos juntos conozco todo lo que ustedes observan así que por ahora separemos no para buscarlo por el momento pensé que era la mejor estrategia posible tenemos que apresurarnos no había garantía de nuestra seguridad en caso de que otro terremoto ocurriese entendido fue lo que dijo Ayase mientras bajaba la vista lentamente no puedo decir que lo entiendo Norosei Genichi es quien ha estado controlando todo desde detrás de la escena entonces así es como es entonces déjame cuidar de tu hermana y los demás a mí Momosesan empujó hacia afuera su pecho asintiendo con la cabeza como para animarme sin embargo no te excedas también tengo una sola petición que hacerte Manchan si ves a alguien con una sonrisa estúpida vestimenta rara detective de mediana edad le dirías que me contacté ella se refería a Yasuji Ban yo sabía que él había muerto o fue asesinado de un disparo por su compañero lo sé porque inconscientemente fui testigo del momento en que sucedió claro es que os recuerdo también que nos han dado a entender que Takumi siempre ha estado viendo lo que nosotros veíamos por parte de otros personajes con sus poderes estaba a punto de decirle eso a Momose pero Dios santo me pregunto dónde estará en un momento como este bueno quizás de manera inesperada él está ayudando a los heridos puesto que Momose-San dijo tales cosas me encontré incapaz de decirle la verdad de todas formas gracias de antemano sí asentí sin querer con una promesa que era imposible de cumplir pero no podía pensar en otra cosa para responder en Nishiyo Kun con la cabeza baja me habló con una voz tan débil que casi no podía escucharse bueno 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 chicos chicas colegas voy a guardar el vídeo bueno pues ha durado lo normal que vienen durando los vídeos y por eso vamos a dejarlo ya en un ratito 15-20 minutos voy a estar en YouTube haciendo un directo de Catherine creo que posiblemente este vídeo sea el último de Catherine que veamos el final ahora esta noche por si queréis acercaros a echarle un vistazo bueno Durfly Chessdream gracias por haberos pasado por aquí y haber dejado comentarios os lo agradezco enormemente y lo dicho nos vemos en la próxima que será pues no sé cuándo será mañana no en fin nos vemos en la próxima chao chao chao